Hola. Ay, no puedo ni hablar, mirá. Tienen una hinchada tremenda. Hermoso. Bueno, ya silencio que queremos conversar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, un placer enorme. Bienvenidas todas. Son, bueno, todas y todos, ¿no? Un montón. Bueno, ¿cómo te llamás? Selene, mi nombre. Selene, qué lindo nombre. Bueno, ¿de dónde son? Bueno, nosotros somos Niatreros Estudio. Somos de Morón. Ajá, ¿y qué hacen? Tienen diferentes disciplinas, pero bueno, hoy hicimos un trabajo para presentar de danza teatro. Muy bien, ¿hace mucho que están juntos? Y bastante. La escuela tiene más o menos 16 años. Ah, muy bien. Bueno, vamos a verlos entonces. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué es la explicación descriptiva de lo que acaban de actuar? Esta coreografía se llama Urge sobre las urgencias, ¿no? Trabaja mucho lo que es la ansiedad y todo el tiempo esto de que nosotros mismos de hecho nos reflejamos también a veces de que no nos detenemos a observar y apreciar el momento que estamos viviendo y que todo el tiempo estamos como por esa ansiedad que a veces se representa en el cuerpo o en diferentes cosas. Nada, como que son como que son como que son un montón de cosas y nosotros queríamos dejar como un poco este mensaje con que lo importante que es que nos detengamos a disfrutar de los cada momento, que nos tomemos el tiempo para detenernos en cada momento que vivimos en nuestras vidas, en cada situación. El ahora, aquí y ahora. Exactamente. Hermoso. Nada, la verdad que estamos, creo que todos, puedo hablar por todos, que es un laburo muy difícil. Se lo vio. Pero nos hace muy felices poder trabajar esto y, nada, realmente hacerles sentir algo con todo esto que trabajamos, que es un montón, es un montón. Y nada, de parte de todos, gracias, gracias por sus aplausos, gracias por sus palabras. Los guardamos acá. Son un grupo de pequeños, son niños. Y tienen un talento y un sueño gigante. Tengo algunas notas. Es abstracto, estético, artístico, místico, mágico, épico. Chicos, felicitaciones. Felicitaciones. Nos dejaron llenos de estímulos. Estamos llenos de estímulos desde que vimos esto. Bueno, me gustaría decir algo, ¿saben? Sí. Porque, ¿cómo era tu nombre y tu nombre? ¿Tobias y? Bueno, Tobias y Benjamín los conozco desde el año 2019. Y eran grandes soñadores y estaban en proceso. Y verlos crecer tanto como han crecido. Realmente, ustedes no saben... Cómo motiva a ellos. Cómo luchan con vender torta de fiambre, lo que sea, para poder pagar su vestuario. Cómo la luchan desde el día uno. Y sé que ustedes también. Así que, felicitaciones de verdad por generar eso y por romperse el lomo para hacer lo que hicieron hoy en el escenario.